Música Llegan suscribiendo y para que agarre más pescados y podamos tener más Sabía que me iba a pasar esto Bienvenidos nuevamente, todos ustedes sean a este nuevo día de pesca Nuevamente vamos a estar pescando hasta donde voy Vamos a ver que tal nos va el día de hoy Vamos a ver, ahí va el primer tiro La marea está súper baja amigos, no sé qué tan malo sea Eso, para pescar flounder desde la orilla de la playa Pero pues, vamos a ver, nunca vamos a saber si Si nunca se le intenta Porque aquí estamos Pescando flounder Ahí tuve recién después de casi 40 minutos, una hora Primer mordida Pero No se engancho Ahorita el otro tiro A ver si Si este Miren y si fue una mordida Miren porque Miren Acabó el golf Acabó el golf Me voy a poner otro Tengo abajo Uno más grande Pero Como que ese notado Como que no le hacen caso Pero le voy a poner dos del mismo Y a ver si Si tengo Una suerte Voy a mantener así unos tiros más A ver si Tengo suerte de ya Agarrar mi primer flounder New pick Que pues Ahorita ojalá ir Y ese que estaba por ahí Ahí siga Poderlo enganchar Él lo volvió a morder Pero no Pero más falta que otra vez Le haya Arranjado la cola Ahora si lo agarré Ahora si lo agarré Está grande Casi lo vi lo agarrar en la orilla Se ve grande No se me chiste Está grande Este puede ser mi primer keeper De la temporada Miren Y que les dije Tuvo bien que no les quité El este grande La presentación grande De El gol pues más grande Que tenía Vamos a ver cuánto mide Quiero tirar mi vara 17 17 Amigos Fue una pulgada más Fue una pulgada más Y era un keeper Está súper gordo Este No les digo Una pulgada más Y era un keeper Pero ni modo Voy a regresar Primero De De varios Vamos a regresar Chulada De De flounder Está súper gordos Ahí está Primero Del día Vamos a ver si sale Algo más Algo Alguno más grande Tengo uno bueno amigos Creo Uno bueno O es basura Uno se está moviendo Mucho Uno tan pequeñito Pero este no Estaba peleando Mucho Este me quitó El gol Mire Segundo Del día Y sentí Como picó Este Por eso Es que no me gusta Esta vara Se lo comió Todo esto Miren Segundo Del día Nomás lo puedo llevar Porque igualmente Se va a morir Está bien Enganchado Hasta adentro Ya No le puedo sacar Ni el El anzuelo Hasta ahora Ya está muerto Miren A ver si revive Ya está muerto Igual si lo dejo ir Se va a echar a perder No sé No sé qué hacer Dejarlo ir O Quedármelo igual Porque está pequeño Igual si me ven No me van a querer Que se murió Porque lo enganché mal Podrían dar un tique Solo porque ellos piensan Que Yo lo agarré Ilegalmente Mejor lo voy a dejar Voy a hacer lo correcto Y no ganarme un tique A lo tonto Ahí está A ver si se lo coman Los cangrejos Ojalá y sobreviva Que no creo Porque les digo que Se enganchó bien Hasta adentro El anzuelo Mira Tuve que destruir Casi mi gol Para que Para que esté Para que le pudiera Sacar el anzuelo Pero pues ya lo dejé ir Ya ni modo Que ahí está Ahí sigue Miren Aquí sigue Ya está muerto Ahí lo vamos a dejar Que se lo coman los cangrejos Ahí está otro amigo Ahí está más grande Este está más grande Bueno Por lo menos Está peleando bien Pero más Este grande Vamos a ver Otro de 17 Yo creo Pero están súper gordos Están súper gordos Me sorprende Ya medir rápido Pero se ve todavía pequeño Yo creo Este va a medir 16 Que les dije 16 pulgados Miren Uno de 17 Uno de 16 Y uno como de 14 15 Voy a sacar fotos rápido Y lo voy a dejar ir Dejar ir por aquí Muy rápido Ay Me mojó la cara Ahí va Pues al parecer Ya los encontré Amigos Ya nomás Que salga Un Un keeper Bueno Tercero Del día Ahí está otro amigo Otro grande También se siente Era falda Que se lo comió Bien Porque sentí La mordida Otro pequeñito También como Este yo creo Ah Este yo creo Como de 15 Un poquito más pequeño Que el anterior Que es aquí Pero ya me di cuenta Que El color rosa Ay wey Esto siempre me muerde Me agarré bien De la boca De arriba Miren Yo pensaba que Yo quería Cambiar al principio El color Este rojo Este del rosa Por otro Fosforescente Pensando que Estaban haciendo Mucho caso Al Fosforescente Y casi La mayoría De los he agarrado Con el Color Fosforescente Así que Ahí está Miren Vamos a regresarlo Se vaya Ahí Ahorita se va A ir Ahí va Ahorita se va Así que Muy bueno Resultado Me está dando El color rosa Normalmente Mi favorito Es el Fosforescente Pero Pero hoy El El rosa Me está dando Resultado Vamos a ver Si siguen saliendo De aquí Ahí está Otro amigo Pero más o menos Del mismo tamaño Miren Me picó Con el anzuelo Quieto Está Miren Aquí El quinto O sexto Del día No sé Pero Voy a regresar Rápido Están súper gordos Están comiendo Bien Esto ahorita Que lo saqué Este Sacó algo De la boca Que parece Un camarón Al parecer Ahí está Liberación Miren Miren Sacó esto De la boca Es como camarón O otro pescado Creo Pues Vamos a seguir Pescando Mientras sigan Saliendo Yo voy a Seguir Pescando Mi plan Era irme Un poco Temprano Hoy día Ya que Últimamente De que voy A pescar Después Del trabajo Lo más Pesco Como dos Tres horas Y a veces Me quedo Ya tarde Y ya De que voy Lejos También Llego muy tarde A mi casa Y hoy pensaba Bueno Pienso Por lo menos Llegar Un poco más Temprano Que las veces Pasadas Pero pues Los tándem Siguen Picando Ahí Están Picando Este otro Amigo Este Siente Grande También Este Siente Grande Vamos A ver No Este Si Está Grande Amigo Este Si Va Este Si Va A ser Yo creo Mi keeper De la Temporada Primer keeper De la Temporada Estoy 100% Seguro Y yo Pienso Que tal vez Apenas De los 19 18 Y Medio 19 Esa 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 No Vamos A Hablar De Más Vamos A Medir Miren 18 De Abajo Que Lo estoy Midiendo Encima Del Del Sol No De Abajo Mide 18 Y Medio 18 Y Medio 19 De La Parte De Abajo Primer Keeper De La Temporada Amigo 18 Pulgadas Vamos A Decir Para No Exagerar Primero De La Temporada Amigo De Aquí Voy Voy a Voy a Hacer Unos Cuantos Tiros Si Ya No Tenemos Suerte Pues Ni Modo Ya Nos Vamos A Casita Tiro No E Tiro Tiro está chiquitito, vean que pelean bien estos flanders de por aquí, está chiquitito y están peleando bien ahí está miren miren esto es lo que están comiendo, es un pescadito como un vino, salió de su boca eso es lo que están comiendo, por eso es que esto es lo que imita, los gulf imitan los vino ahí está otro, esta vez siempre es bueno o también no más se está peleando bien no pero no va a dar la medida pues que se sentía grande, pues se sentía grande porque se enganchó de lomo espérate y te dejo ir por eso es que se sentía grande como se enganchó de lomo ahí está otro amigo, lo iba a enseñar en la otra cámara pero mejor lo dejamos ir rápido y no quieren parar de picar, yo que ya me quiero ir otra vez que no me quiero ir, no pican y hoy que ya me quiero ir pues no los quiero dejar picando, siguen picando que sigan así eso es todo por el día de hoy, este de pesca, ahora toca ir a casita y cocinar ese hermoso flounder que ojalá y no esté mi hermana la dragona, la que siempre que llevo pescados es la que se los come si está allá, ella seguramente va a comer pero a mí me gusta bastante el flounder, es de mis pescados favoritos me gusta comerlo frito con su salsa valentina y limón, justo así, no me gusta mucho inventar con él así es como me gusta, así que vamos a mi, ahorita que llegue a mi casa como les digo, le voy a cocinar y le voy a mostrar como nos probamos como nos deleitamos con ese primer flounder keeper de la temporada, así que vámonos amigos bueno, siguiente día, el día de ayer ya no lo hice porque ya era muy tarde y aparte no estaba la dragona de los pescados la que siempre, la que siempre que traigo pescados se los come, yo casi no los como, más que el flounder por ahorita vamos a ver y aquí están los filetes quien lo va a probar primero la que casi no le gusta el pescado y la que se come todos los pescados a veces, cuando los cocina está caliente échale el limón primero o como quieras pues no está caliente y yo dice yo soy la más grande agarrando agarrando y se cayó un pedazo, ahí hace falta uno que se me cayó al lado de la estufa me voy a probar primero o está caliente no? está bueno? Del 1 al 10 dice tu padre Del 1 al 10, ¿cuánto? 9.25 ¿Por qué? 9.25 9.25 ¿Por qué? ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó? ¿Está bueno o no está bueno? ¿Tú? ¿Ya estás comiendo? Está buenísimo Del 1 al 20 Un 100 Le faltó como Sal creo Que luego sale salado Que pues digan bye Es todo por el Por el video de este día Sigan suscribiendo Y para que agarre más pescados Y podamos comer más ¿Tú? Diles algo, diles bye Bye Amigos, nos vemos en la próxima Ya saben, no olviden Darle like Y suscribirse Así que nos vemos Say bye, Melody Bye Bye a la próxima A la próxima A la próxima